No se quiere cesar, a quien le lo pasa a mi Y volvamos a cesar Oh, 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 oh ¿Qué tal si tú, na, 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 si tú y yo Volvemos a, na, 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 a ser Igual que ayer los dos, na, 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 Quiero calor, ella dirá, na, 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 Digo solo por tu amor Una vez me confesé que amor me perdó bien Mejor se segaría y morir, me amaba a mí también Y ahora que era vuelta a ver, me pides sin cesar Y al fin de lo pasarte, volvamos a empezar ¿Cómo estás tú? ¿Cómo? ¿Qué tal si tú ganas y tú y yo volvemos a ganar? A ser igual que ayer, otros te dan, amigo, calor en Navidad Vivo solo por tu amor, ¿cómo estás tú? ¿Qué tal si tú ganas y tú y yo volvemos a ganar? A ser igual que ayer, otros te dan, amigo, calor en Navidad Vivo solo por tu amor